cuando Jesús apareció también en la tierra el Jesucristo donde él nació donde nació él ni en un colchón, no apareció en una cama, no, ahí en un establo imagino que habrá gallina todavía hay animales ahí burros, animales todavía ahí mi hermano, no tuvo ni un hospital de nacer, mira lo que es mira como Dios trabaja como Dios trabaja de los mil, de los más débil, ahí débil cómo Dios trabaja para hacer algo grande a través de ese hombre entre más débil, entre más menospreciado la persona es mira, Dios lo toma para hacer algo más grande, para que su gloria se vea, se vea su gloria él, el olor de Jesús porque hemos sido, dice aquel, para que nadie se gloríe en su presencia nadie se jacte en su presencia para que no diga, no, yo hice esta cosa porque Dios me escogió, porque yo era oh, hermoso, grande, poderoso contacto, rico, no sé qué nadie dice, no, 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 no porque entonces la gloria se está dando, es la misma persona pero la gloria debe ser para Jesucristo, Jesucristo mi hermano hermano estas son características que usted y yo, de hablante debemos tener vivir con ella vivir con ella no mirar a la persona por lo que por lo que usted ve, porque Dios no mira lo afuera Dios mira es su corazón su corazón y hay que auténtica dice él dice Jesucristo cuando arrancó su ministerio él no dijo el espíritu de Jehová está sobre mí me ha ungido ¿para qué? para darle buenas nuevas a los pobres pobres de todo ¿verdad? de corazón quebrantado de corazón a esos Cristo vino mi hermano hermano a los pecadores a esa gente que trae a eso a eso que así que iglesia debemos poner la pila pila en todo eso por eso ahora Cristo libera que usted es de Cristo libera usted pertenece a este ministerio mi hermano mi hermano vamos Dios va a ser algo grande ahora este ministerio este ministerio está está con el con el ministerio que se llama el ministerio carcelario vamos a darle a esos hombres hombres que son hombres son seres humanos mi hermano que son que la gente lo vea como necio como débil vil menospreciado por la sociedad Dios a través hombre va a ser algo grande a nivel mundial algo grande grande yo estoy viéndolo a esos maras yo tengo en mi corazón mi pensamiento los maras del salvador de Guatemala a esos hombres que usted va a ver es parte aquí ahora esos hombres Dios lo va a levantar grandemente y a todos los hombres y mujeres que están en las cárceles hoy en día eso es algo que va a revolucionar al mundo entero a lo que creían a lo que eran se creían los mejores Dios va a ver wow que pasó aquí como que esos hombres predican el evangelio esos hombres hacen liberación el poder de Dios ahí en las iglesias ahí en esas cárceles y eso que pasó que pasó van a quedar avergonzados porque hay hombres y mujeres que se creen todo y no van a hacer las grandes cosas que estos hombres van a hacer pero no si usted pone la firma mi hermano y saben por qué porque Dios no quiere que nadie se gloríe nadie se gloríe para si no hay que ir a la gloria y honra de Jesucristo ahí mi hermano mi hermano este ministerio ha tratado de entrar incluso a hombres de Dios que no dice bueno ese hombre tiene una iglesia de mil miembros en la que este ministerio para que yo lo aplique todo lo que Dios dado en este ministerio de guerra espiritual y esos hombres ni siquiera responden a la misma telefónica ni nada muchos gracias a Dios unos cuantos hay pero la mayoría indiferencia con este ministerio indiferencia con lo que Dios quiere entregarle a ellos a través de este ministerio porque este ministerio es de Jesucristo y ellos indiferencia no quieren aprender jatacioso ya se creen no entonces ustedes no quieren usar esta cosa que este ministerio para usted la iglesia ok yo voy a hacer algo nuevo alguien lo creerá voy a hacer algo nuevo quien lo creerá como pensó el libro de Isaías quien lo creerá no lo van a creer porque yo lo voy a escoger ustedes no yo escojo ahora porque mi palabra mis propósitos se cumplen ustedes no quieren ustedes no quieren venir acá yo cojo a estos hombres que están presos ahí para que hagan grande mi hermano hermano tremendo y ya comenzamos la criptura comenzó mi hermano ya comenzó esto es tremendo lo que Dios empezó a hacer a través de este ministerio dentro de las cárceles y apenas el comienzo apenas el comienzo van a ver ustedes aquí mi hermano esto es tremendo lo necio es que se siente sin esperanza es que sabe lo que es miren usted analice aquí algo mi hermano miren ustedes miren ustedes aquí la cara el tipo de personas que están ahí esas personas mira son seres humanos son seres humanos son hombres son hombres que la sociedad mi hermano lo tienen totalmente olvidado la mayoría de nosotros hasta pastores cristianos hemos estado y no enfrente mucha gente si hermano esos hombres ahora esos hombres esos hombres esos que están son de las maras maras son miles que están en las cárceles allá hay maras allá en Guatemala y Salvador ahora estos hombres Dios estos hombres lo que la gente ve como vil como débil menos preciado estos hombres Dios los va a levantar y van a ser tremendo tremendo ejemplo para la sociedad el mundo va a hablar va a ver lo que Dios va a hacer con estos hombres estos hombres que la sociedad lo tenía abandonado no estoy buscando justificación de que no que ellos mataron no olvídense el rollo el diablo el diablo el diablo detrás de todos ustedes de los hombres está el diablo metido los demonios están metidos yo ahí haciendo cosas ahí por eso ahora por eso no hay que juzgar a nadie en absoluto no hay que juzgar a nadie en absoluto estos hombres Dios los va a levantar grandemente y ya entramos a las cárceles y yo le pido a usted que se une a esta causa estos son presos como adaptar donde adaptar el ministerio de Cristo libera internacional una nueva revelación algo algo que hace falta algo falta eso hace falta hace falta esto se entró en la cárcel ya están ahí nuestros hermanos guerreros entrados en guerra espiritual ya están dentro de la cárcel haciendo la obra ya se empezó la obra ya se empezó la obra y la obra que Dios empieza la termina la termina ahí está el hermano tremendo cosas Dios tremenda que está haciendo para avergonzar para avergonzar a los que no quieren no obedecen cuando Dios le dice prepara la gran cena ve ya está todo preparado llama acá a los convidados que vengan a disfrutar la cena se empezaron muchos a decir no no puedo ir porque compré unos güeyes compré una casa me casé pura excusa pura excusa pura excusa dice el señor ah sí dice que indignado tráeme a los cojos a los ciegos aquellos a los viles a los necios a los parecidos tráeme a eso que si van a van a venir acá a disfrutar acá lo que yo quiero para ustedes mucha gente se pierde la bendición por estar ocupado en las cosas terrenales por no mirar lo que Dios mira por no tener discernimiento que lo que Dios quiere hacer con esa persona con usted y conmigo